Así es, muchísimas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz Información Responsable. La exdiputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, reaccionó molesta ante lo que fue la eliminación de su afiliación al partido político al que antes pertenecía, como lo es el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Según Flores, no se cumplió con el debido proceso según los estatutos del partido político, ya que se incumplió el artículo 19 en el que una comisión de indisciplina debía de analizar cada una de las acusaciones en contra de la exdiputada. Cualquier afiliado podrá interponer queja, reclamo o denuncia contra un afiliado convencional o directivo, etc., etc., del partido. Y esta queja se debe interponer ante la Comisión Nacional de Disciplina y Distinciones, instancia que también podrá actuar de oficio. La Comisión de Disciplina y de Distinciones, que está nombrada, si ella quiere irse al 2019, porque es lo que el Consejo hasta hoy está reconociendo, sería la presidenta, sería doña Iliana García, y el vicepresidente sería el señor Agustín Sedeño. Ninguno de los dos ha sido convocado, ninguno de los dos ha nombrado a los miembros de su comisión para evaluar cualquier queja que pueda haber en contra de mi persona. Ese es el primer paso y no se hizo. Por supuesto, Osuna afirmó que esta decisión ni siquiera la tomó ella de forma personal, sino que fue varios convencionales quienes pedían que se eliminara la afiliación de Flores. Por supuesto, ella afirma y no descarta que algunos otros integrantes de este partido político vayan siendo notificados de la pérdida de su afiliación en lo que ella ha llamado en la búsqueda de limpiar el partido político. No es María Idé Osuna la presidenta, sino que yo soy la representante legal del partido, y yo escucho, porque obviamente tengo que escuchar, pero yo también, no solo yo tomo las decisiones, sino que escucho, escucho, y yo creo que las cosas se tienen que tomar con mucha madurez, sobre todo en este año que son elecciones a nivel nacional. Aquí el artículo 22 es bien claro, dice, de la solución que emita la Junta Directiva Nacional, no habrá ulterior recurso y ella surtirá sus efectos de forma inmediata. O sea, la Junta Directiva Nacional, ella va a informarle, a comunicarle al Consejo Supremo Electoral, pero no es el Consejo Supremo Electoral el que toma la decisión si un afiliado puede perder o no su afiliación al partido político. En cuanto a Arnoldo Alemán, quien actualmente funge como presidente honorario del PLC, según Osuna no puede ser erradicado de las filas y quitarle su afiliación política al PLC, porque según los estatutos no se le puede realizar este proceso a un presidente honorario, por lo que ella en ningún momento está dispuesta a realizar este proceso, porque eso significaría ejecutar una reforma a los estatutos en lo que no están de acuerdo la mayoría de convencionales. Arnoldo Alemán es el presidente honorario vitalicio, está en nuestros estatutos. Entonces, para poder quitar a Arnoldo Alemán, quien es fundador también del PLC, necesitaríamos reformar los estatutos. Y yo creo que si estamos luchando, trabajando por el cambio, por la institucionalidad de nuestro partido, pues no debemos de hacer cosas que no se deben con derecho. Por supuesto, actualmente a Flores, el Consejo Supremo Electoral, no le ha notificado la pérdida de su afiliación. Con imágenes de Salvador García, yo vuelvo allá a estudios, acá en NotiVoz, información responsable.